Mateo Ricci, evangelizador de Chile En el Colegio Jesuita de Roma, Mateo Ricci, que ese año de 1575 cumplía 23 años, estaba terminando su noviciado con gran brillanteza. Hijo, tu talento en física y matemáticas es notable. Los relojes que construyes son de una precisión admirable. ¿Te dedicarás a la relojería? No, maestro. Mi vocación es sacerdotal, y por ella vine al colegio a pesar de la oposición de mi padre. Sí, lo supe, pero cuando tu padre se disponía a sacarte de aquí, enfermó gravemente y pensó que ello era como un castigo. Así fue, y luego regresó resignado y conforme a Maccherata, nuestro pueblecito italiano. Bueno, ¿y cuál es tu ambición? La misma del padre Valiñano, que ahora está como visitador en el oriente. Ser misionero. He pedido que se me destine a una misión en oriente, pero hasta ahora no he logrado que me acepten. Así pasó un año entero y Mateo Ricci se había graduado al fin, pero todavía no era sacerdote. Mateo Ricci fue aceptado y partió en un barrio de la provincia de la India. Mateo, hay grandes noticias. ¿Qué pasa? Ha llegado a Roma el procurador de la provincia de la India para escoger nuevos misioneros. ¿Nuevos misioneros? Tal vez ahora acepten mi postulación. Mateo Ricci fue aceptado y partió en un barco portugués hacia la costa Indú. El barco era una pesada carraca llamada San Luis. Le tocó por compañero Miguel Ruggiero. Me alegro que vayamos juntos. Tras un penoso viaje, por fin, en septiembre de 1577, llegaron al puerto de Goa, posesión portuguesa de la India. Este es nuestro primer destino. Goa, aquí esperaremos órdenes. A Ricci y Ruggeri se unieron otros dos misioneros jóvenes, Francisco Pacio y Rodolfo Acquavío. Quizá nos toque trabajar juntos. Miguel Ruggeri, por ser el mayor de nosotros, será nuestro superior, ¿eh? Muy bien. Pero, ¿dónde iremos como misioneros? A China, naturalmente. ¡Ja, ja! Todos rieron de buena gana porque sabían de sobra que China era el único país donde era imposible entrar. Solo Rodolfo Acquavío profetizó. Y yo, ¿quién sabe, acaso se cumplirán los deseos del Padre Miguel? Bueno, vamos ahora al Colegio de San Pablo a venerar el cuerpo del extinto Francisco Javier, el gran misionero del Japón. En aquel santo colegio, Mateo Ricci obtendría gran experiencia espiritual. Al pasar por la ciudad, miraba a los infelices esclavos nativos y a sus crueles amos europeos. Aquellos que se llamaban cristianos, querían convertir a los indígenas por la fuerza. ¡Oh no! ¡Esto no puede ser! ¿Cómo esperar una verdadera conversión bajo castigos tan crueles? Ricci pensó en entenderse mejor con los nativos y se dedicó al estudio de sus lenguas. Pero el clima lo enfermó y fue enviado al sur de la India, a la ciudad de Cochin. En Cochin estuvo un año y allí fue ordenado sacerdote. Años después, vuelto a Goa, recibió instrucciones del Padre Balignano, el superior en el oriente. Como sabes, Miguel Ruggeri está en la colonia portuguesa de Macau, preparándose para una difícil misión. Está aprendiendo chino con el propósito de evangelizar en China. Difícil y hermosa empresa. Tan difícil que ahora se siente muy desalentado y ha pedido que vayas a su lado a infundirle alma. Así pues, partirás rumbo a Macau. Gracias, Padre Balignano. Para mayor fortuna, Francisco Pacio fue designado compañero de Mateo. Cada vez estamos más cerca de China. Quien lo dijera. La profecía de Acuaviva parece empezarse a cumplir. Macau, al sur de Cantón, era la puerta para entrar en China. Pero en la frontera con Cantón había poderosas fuerzas chinas para evitar la entrada de extranjeros. En Macau se reunieron Richi, Ruggeri y el Padre Balignano. Escuchad, hijos míos. Creo que los chinos aman la sabiduría, la tolerancia y la cortesía exquisita. Así es que, para llevarles nuestra doctrina, la buena nueva, tenemos que mostrar cortesía, tolerancia y sabiduría. Ante todo hay que saber hablar y escribir la lengua china. Eso es lo grave. Mateo Richi tenía un talento y una memoria asombrosos. En pocos meses aprendió a leer en chino. Y no se olvidó de construir nuevos relojes, ni de practicar las altas matemáticas. En el verano de 1583 sucedió algo increíble. Un soldado chino llegó a casa de los jesuitas en Macau. Me manda el noble mandalín Wampang, gobernador de Schuwing, para invitar a los sabios italianos de aquí. Mi señora ha sabido de su habilidad en matemáticas y en la construcción de relojes mecánicos y quisiera ver todo esto de cerca. ¿No será una celada? No, el documento y los sellos son genuinos. El padre baliñano dejó que Richi y Ruggeri partieran en un junco chino hacia Schuwing. Los misioneros iban irreconocibles, con las cabezas rasuradas y los mantos amarillos de los monsos budistas. Con ellos iba Felipe, un chino de Macau cristiano que le serviría como intérprete. ¿Por qué os habéis vestido y rasurado como budistas? La mayor parte de los sacerdotes chinos visten así. Entonces esto hará ver a la gente que somos religiosos. ¿Pero creerán que sois sacerdotes budistas? Nunca diremos tal cosa y pronto se desengañarán. Penetrando por Cantón, llegaron por fin a Schuwing y fueron a postrarse ante el mandarín Wampang, el cual se mostró benévolo. Dice mi señor Ruggeri, somos religiosos venidos del oeste, oímos hablar del excelente imperio chino y queremos una pequeña parcela donde establecernos. En ellas serviremos al cielo hasta que muramos, rogamos a su excelencia que nos ayude, viviremos de limosnas. Wampang aceptó y llevó a los misioneros hasta las afueras de Schuwing, donde Ruggeri escojó la parcela, el gobernador aún no sabía que eran cristianos. Páles seis hombres virtuosos, construid aquí junto a la Torre de la Fortuna. El gobernador obtuvo permiso para entregar aquel terreno, y los italianos se pusieron a construir empleando obreros nativos. Algún tiempo después, he aquí la primera misión cristiana que se establece en territorio chino, ha sido un triunfo. Pero a los pocos días, un grupo de maestros, que se llamaban los graduados, vinieron a supervisar su construcción. Los trabajos deben suspenderse, pues ahora empiezan los días de Malagüera para toda obra. Felipe aclaró a los italianos. En realidad, creo que estos graduados solo quieren que no se construya nada junto a la Torre de la Fortuna. Piensan que la misión puede neutralizar la buena suerte de su torre, y estorbar sus jardines. Entonces fueron a negociar un arreglo a la casa de estudios. No tenemos dinero para cambiar de lugar y empezar de nuevo. Bien, nosotros daremos operarios y madera, para que podáis hacerlo. Aquello arregló el problema, pues comenzaron a construir en otro lugar. Y al cabo de unas semanas… Casi hemos terminado, pero no nos queda ni un centavo. ¿Podríamos vender o empeñar algo? Sí, eso es. Venga, hermano. Y llevándola al interior… Podemos vender este prisma veneciano que tanta admiración ha causado, porque está hecho con cristales que ellos no conocían. Aquel prisma que descomponía los colores de la luz solar como algo mágico, les proporcionó buen dinero. Por fin, su caja y capilla estuvieron terminadas, y entonces, se presentó un enviado de Wang Paang. Dice este hombre que el gobernador quiere hablaros. Fueron ante él. Tengo un gran interés en un reloj con caja de madera, como los que tenéis en Macao. Di al gobernador que iré a Macao para traerle uno en cuanto antes. A cambio de tal oferta, Wang Paang facilitó a Roger y un junco de 30 remeros para que lo llevara a Macao. Mateo Ricci quedó solo en la misión. Es terrible pensar que soy el único misionero cristiano dentro de la China. Ricci aprovechó el tiempo estudiando la lengua china. Entretanto, los nativos se disgustaban más y más con la presencia de aquellos extranjeros. Temían que fueran a hacer de los espías portugueses. Una amarga experiencia. ¡Hay que echarlos de aquí! Algunos muchachos comenzaron a lanzar piedras contra el techo de la misión. Días más tarde, Mateo Ricci esperó que Ruggeri volviera, pero... Solo vino un servidor hindú con una carta de Miguel. ¿El padre vendrá en el barco hasta fines de año? ¡Mala suerte! No ha podido comprar el reloj por falta de dinero y manda a este criado hindú para que me ayude mientras tanto. Luego... Yo sé construir relojes, padre Mateo. Entre vos, dos ayudantes y yo haremos lo que el gobernador quiere. Así se hizo. Wampang mandó dos operarios y empezaron a elaborar las piezas del reloj. Cierta tarde, cuando Ricci estaba ausente, un muchacho arrejó piedras sobre la misión. El criado hindú corrió indignado y atrapó al muchacho travieso. Te encerraré aquí para darte una lección. Cuando Mateo regresó horas después lo dejó ir amonestándolo. No vuelvas a hacerlo. Pero un pariente maligno y tramposo llevó la queja ante el gobernador. Señor, los extranjeros han secuestrado tres días a este muchacho. Y le han dado a beber brebajes para hacerlo mudo. Y venderlo como esclavo en Macao. Wampang hizo traer detenidos a Ricci y al criado hindú. Os he dado hospitalidad y favores y me pagáis maltratando a mi pueblo según se os acusa. Es una calumnia, señor. No secuestramos ni dimos nada a ese muchacho. Justicia, excelencia. Aquí tengo dos testigos de que he dicho la verdad. Luego, dos graduados de prestigio entraron en el salón del juicio. Y cuando Ricci ya se sentía perdido por los testigos falsos. Nosotros presenciamos los hechos, excelencia. El chico no estuvo ni tres horas en casa de los extranjeros. Dios se debió a que les lanzó piedras desde la torre. A pesar de sus gritos de protesta, comenzaron los terribles azotes. Mateo Ricci no pudo soportar aquella escena. Por favor, señor, tiene misericordia de ese infeliz, que seguramente ha escarmentado ya. No merece perdón quien calumnia a un inocente. Volved a vuestra casa tranquilo, porque mandaré poner en ella una advertencia a todos los mentirosos. Al día siguiente, Wang Pan mandó poner un aviso frente a la misión. Nadie se atreve a molestar a los bonzos extranjeros o sufrirá un castigo ejemplar. Poco después, Miguel Ruggeri volvió a Schoing. Un día, Padre Miguel, Padre Mateo, un pobre enfermo ha sido arrojado a un campo para que muera. Los misioneros fueron allá. Los médicos dijeron que no tenía remedio y entonces sus parientes lo han echado a morir en el campo. Hay que atender a este pobre. Que al menos se salve su alma. Los misioneros asistieron con toda caridad al desahuciado. ¿Aceptas nuestra fe? ¿Quieres recibir el bautismo? Si quiero. La fe de quienes han sido tan pacientes y santos conmigo. Tiene que ser la verdadera. Antes de morir, aquel anciano recibió el bautismo y los consuelos espirituales. Y así el pueblo comenzó a respetar mejor aquellos sacerdotes extranjeros. Richie y Ruggeri hicieron imprimir luego los diez mandamientos cristianos en gran número de copias. Los chinos respetan la palabra. Los chinos respetan la palabra escrita más que nada. Sí, con ellos no valdría predicar en alta voz al aire libre. Muchos aceptaron y alabaron aquellos mandamientos cristianos. Son rectos y justos. Ahora debemos difundir el catecismo. El que habíamos escrito es muy imperfecto porque no conocíamos bien la lengua. Un día... ¿Viven aquí unos sacerdotes extranjeros que enseñan una nueva doctrina? Tuve un sueño en el que los vi enseñar una fe religiosa llena de amor. ¿Es verdad? Puedes conocer esa fe viniendo a vivir aquí y ayudándonos a escribir sus principios. Así, con ayuda del graduado convertido, se editaron los catecismos en chino. Unos dos mil ejemplares. Hemos ganado terreno. Vamos, hermano, si esto es apenas como una gota de aceite en un mar de agua. Pasaron dos años y medio después de haberse establecido en China y... Apenas veinte hombres convertidos. Ruggeri ha ido al interior del país, tratando de lograr nuevos contactos, pero ha fracasado. Y han vuelto a murmurar y asusar al pueblo contra nosotros. ¿No será mejor marcharse y dejar a los chinos con sus ídolos? Esta tarea parece irrealizable. ¿Pero qué estoy diciendo? Infeliz de mí. No tengo derecho a dudar. Estoy destinado a una vida de amor, aunque me odia. Aquel año sucedieron muchas cosas. Ruggeri no pudo adaptarse al medio y fue llamado a Macao. En su lugar llegó Almeida, joven portugués, que ansiaba propagar el cristianismo en China. Para atraer la atención del pueblo, Richie se dedicó a construir relojes, globos terráqueos y cuadrantes. Hacia 1589, bautizó a 68 conversos. Esa cantidad es ridícula para 50 millones de chinos. Tenemos que penetrar más, mucho más en el país. Días después, Wampang dejó su puesto en Shuin, aclamado como héroe por el pueblo. Luego, tuvo cambio de virrey y el nuevo quiso expulsar a los extranjeros para ocupar el terreno que tenían con un monumento en honor suyo. Finalmente, Mateo logró que solo se le destinara a otro lugar. Y marchó al norte, a la provincia de Quangtung. O tuvo el permiso y terreno para levantar un templo en Shuichou. Ha sido buena idea construir nuestro templo al estilo chino. Sí, de ese modo no despertará suspicacias. No dirán ahora que estamos haciendo fortalezas para los portugueses. En cuanto a nuestra doctrina, ya verán luego qué fines tiene. En ese tiempo, Almeida enfermó de malaria. Sé que llega mi fin, hermano. Mateo enfermó también, pero sanó. En cambio, Almeida, en paz descanse. Tras aquel dolor vino una pequeña compensación, cuando conoció a un inteligente graduado. Padre, has hecho mal en vestirte como bonzo, porque los bonzos del imperio chino son despreciados. Tú eres docto y sabio. ¿Por qué no te has vestido como graduado en ciencias? No puede ser. Diez años he perdido ataviado como bonzo, en vez de ganar el máximo prestigio como sabio maestro. ¿Qué hemos logrado en diez años? Un centenar de convertidos en toda China. Hay que empezar de nuevo. Richie escribió a Balignano, pidiendo permiso para cambiar de indumentaria, explicando las causas. Al mismo tiempo que la respuesta favorable de Balignano, llegó a Xuichou, un barco insignia chino de alta jerarquía. En él venía un funcionario del Ministerio de Guerra, que mandó a llamar a un misionero. Soy Xuichin, y quiero saber si es verdad que tienes una religión diferente y consoladora. Un funcionario de la ciudad dice que sois admirables. Yo tengo un problema, y quiero ver si puedes ayudarme. Tengo un hijo de 22 años que fracasó en un examen, y desde entonces está enfermo de pena, vergüenza y angustia. ¿Podrías hacer algo por él? Si su excelencia me permite acompañarle en su viaje a Pekín, juntos trataremos de resolver el problema. El mandarín Xuichin aceptó feliz, y Mateo marchó en la flotilla que se dirigía a Pekín. Con el religioso huban dos chinos de Macao, cristianos, que querían ingresar a la Compañía de Jesús. Río adentro. Estad alertas, esta zona tiene caídas y rápidos, en el que es muy fácil naufragar. El barco mandarín, donde iba toda la familia del mandarín, encalló en un rápido. La familia estaba a punto de perecer, cuando Mateo Richi contra toda recomendación y prudencia, se lanzó al rescate. El mandarín, agradeció profundamente la generosidad del misionero. A Richi, lo que más le importaba era penetrar en el corazón de China, y acercarse al emperador en Pekín. Sí, abrí el camino a futuras misiones, que traigan su mensaje de amor y fe. Más tarde, el mandarín cambió sus planes, y dejó que Richi navegara solo rumbo a Anakín. Y allí, no en Pekín como lo había pensado, pudo vestir la seda púrpura de los graduados. Un amigo le dijo que bien podría ser graduado teólogo, pues otra ciencia era difícil de ejercer en país extranjero. Cuántos incidentes, cuántos obstáculos se presentaron al padre Richi en Anakín, pero estaba dispuesto a no cejarlo. Incertidumbres, amenazas, miedos, a cada momento algunas sombras siniestras se cernían sobre el misionero. Cuatro años permaneció en Anakín, y luego marchó hacia Nanchang. De todo informaba a la misión en Macau. Ahora quiero ver al propio emperador en Pekín. Es preciso que me manden un cuadro de la Virgen, otro de Cristo, un clavicordio y relojes de pesa y de cuerda. Todos los solicitados llegó, y un compañero también, el padre Diego Pantoja, primer español que misionaba en China. Para abreviar esta historia cabe decir solamente que al fin llegaron a Pekín, y los regalos al emperador también. Pero entrevistar a tan gran señor era verdaderamente imposible. Una terrible corte de servidores, de palaciegos corrompidos e intratables, estaba dispuesta a no dejar paso a ningún extranjero. Sin embargo, los relojes encantaron al emperador. Ya están aquí los regalos, ahora es preciso que no entren esos extranjeros. Pero momentos después... Oh, el reloj se ha parado. Que vengan enseguida esos occidentales para componerlo. Así, por primera vez en la historia de China, dos extranjeros de occidente, atravesaron los umbrales del palacio imperial de Pekín, aunque sin lograr ver al emperador. Porque inmediatamente fueron llevados al colegio imperial de matemáticas, para explicar cómo era el mecanismo de los relojes. Y para explicarles las matemáticas occidentales. Hermano Diego, hemos estado ya varias veces a punto de ver al emperador, y solo la cerrazón de los palaciegos nos lo ha impedido. Solo podremos expresar nuestros propósitos por escrito, a ver si tenemos suerte. A pesar de su tenacidad, los misioneros jamás lograron ver al emperador, y para colmo fueron encarcelados. Presos en un sombrío castillo, Richie se ocupó de deslindar los límites de Catay. Una vez libres, consiguieron levantar una casa misional en Pekín, y convertir un gran número de chinos, 100 por año. En total, eran ya 2.500 los cristianos de China, un triunfo comparable al de sacar agua de una roca. El camino estaba abierto. Mateo Richie había descubierto China, y llegado más a su corazón que ningún otro occidental lo hizo antes. Ningún campo había sido sembrado con tanta fe y tantos contratiempos. Suscríbete al canal al canal de extranjera www.yosha.gov.enco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.